Así están ya en Puente Domingo Flores, en El Bierzo, tirando de garrafas porque no pueden abrir el grifo. La sequía ha subido el nivel freático y el arsénico ha contaminado el agua. Hoy mismo el gobierno ha equiparado la sequía en El Duero con un desastre natural. Las medidas urgentes que ha aprobado para paliarla incluyen beneficios fiscales para los agricultores. El agropecimiento de la población está garantizada en todas las cuencas, pero sí que hay que hacer una gestión de los recursos que hoy son más escasos de lo que eran, sin ninguna duda, el año pasado por estas fechas. Buenas tardes. El juez ha hecho caso a la Fiscalía y cita a declarar como investigado a Tomás Villanueva por la compra del edificio de Arroyo. El exvicepresidente y exconsejero de Economía tendrá que declarar el 27 de noviembre. El juez quiere aclarar si existieron supuestas irregularidades en la adquisición de este edificio. Villanueva ha solicitado esta tarde la suspensión temporal de militancia en el PP de Valladolid. La oposición pide que Herrera dimita. La Junta confía en la justicia. Tienen el derecho a explicarse y a que les escuchen y a que den su versión. No hay ninguna condena. Lo que tiene que hacer es irse a la unidad de quemados y dimitir como presidente de la Junta de Castellín. Juan Vicente Herrera lo que tiene que hacer es replantearse, digamos, su presidencia. Puigdemont anuncia para el 1 de octubre el referéndum de independencia en Cataluña. De momento es solo un anuncio, pero el gobierno ya le advierte que tomará medidas si de las palabras pasa a los hechos. Puigdemont ha revestido de carácter institucional su anuncio en este acto con todas las fuerzas soberanistas. Su argumento tampoco cambia. Habrá un referéndum unilateral, dice, porque Rajoy se niega a negociar. Teresa May ya tiene un posible socio para amarrar la estabilidad que ayer perdió en las urnas. Formará un gobierno en minoría con los unionistas del Unstar. Ya se lo ha comunicado a la reina y frente a quienes piden que dimita, sostiene que cumplirá la promesa del Brexit. De vuelta a casa, Salamanca echa a Francisco Franco de su plaza mayor. El polémico medallón con la efigie del caudillo se ha retirado en apenas unas horas. El ayuntamiento cumple así con la ley de la memoria histórica. El medallón que llevaba 80 años en la plaza se guardará ahora en el depósito del Museo de Arte Contemporáneo de Salamanca. Mucho calor el que nos espera este fin de semana. En el sur de las provincias de Ávila y Salamanca, las temperaturas máximas van a superar los 30 grados. Los cielos se presentan despejados con alguna nube sin importancia. En el extremo norte se va a incrementar la nubosidad. El juez da curso a la petición de la Fiscalía y llama a declarar como investigado al exconsejero de la Junta, Tomás Villanueva, aunque no le cita hasta el 27 de noviembre. Será la primera vez que Villanueva pueda pronunciarse sobre las presuntas irregularidades que desde hace cuatro años se investigan en torno a la compra del edificio de soluciones empresariales. La Junta pide que se le escuche primero antes de juzgar. La oposición reitera la petición de dimisión del propio Herrera. El 27 de noviembre Tomás Villanueva tendrá que ir al juzgado a declarar como investigado. Así lo ha decidido el juez que tiene que averiguar si hubo irregularidades en la compra de la perla negra. La Junta reitera su confianza en la justicia. Personas que están en concepto de investigadas pues tienen el derecho a explicarse y a que les escuchen y a que den su versión. No hay ninguna condena. Aunque no ocultan su preocupación por lo que supone la figura del investigado entre la ciudadanía. Las personas antes de que se les investigue ya están condenados de hecho por la sociedad. Entonces eso es preocupante. La oposición insiste en la necesidad de que Herrera se replantee no solo su confianza en Tomás Villanueva, también su cargo como presidente. Lo que tiene que hacer es irse a la unidad de quemados y dimitir como presidente de la Junta de Castilla y León. Juan Vicente Herrera lo que tiene que hacer es replantearse digamos su presidencia. Debe empezar a tener claro que debe de comprar crema anti quemaduras porque parece ser que sí que se le va a quemar la mano. Que hay un paquete de corrupción que afecta a una misma consejería, la Consejería de Economía y Hacienda que dirigía el señor Villanueva. Los populares apelan a la presunción de inocencia y defienden las últimas declaraciones de Herrera apoyando a Villanueva. El señor Villanueva no está condenado. Hay una lógica confianza que el presidente Herrera mantiene no solo en el señor Villanueva sino en todos y cada una de las personas que han formado parte de sus equipos durante todos estos años. Revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y malversación son los cinco delitos por los que se investigará al exvicepresidente de la Junta. La Comisión Nacional de los Mercados en la Competencia investiga a las empresas que están electrificando la variante de pajaras. El organismo teme que se hayan podido poner de acuerdo para repartirse las adjudicaciones y ha incoado un expediente sancionador a las 25 sociedades por posibles prácticas restrictivas de la competencia. Las medidas del gobierno para paliar los efectos de la sequía ya tienen su reflejo en un real decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros. Vale para las cuencas de Tres Ríos, entre ellos el Duero, donde las lluvias se han reducido prácticamente a la mitad. El gobierno confirma que la situación de la cuenca del Duero es de alerta y con este real decreto aprobado hoy viernes por el Consejo de Ministros se da luz verde a las medidas vinculadas a los seguros agrarios, a la fiscalidad o al adelanto de los pagos de las ayudas de la política agraria comunitaria, pero también a otras como la exención de tasas y cánones de riego por la que la Confederación Hidrográfica del Duero dejará de ingresar 8 millones de euros o la moratoria de un año en el pago de la cotización a la Seguridad Social de los agricultores afectados por esta sequía. La ministra García Tejerina dice que no hay riesgo de abastecimiento para la población, pero sí pide a todos un consumo responsable de agua. Actualmente no hay riesgo de abastecimiento, el abastecimiento de la población está garantizada en todas las cuencas, pero sí que hay que hacer una gestión de los recursos que hoy son más escasos de lo que eran sin ninguna duda el año pasado por estas fechas. Y sobre este real decreto para paliar los efectos de la sequía, la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, asegura que servirá para apoyar a todo el sector independientemente de los daños que registre. Estas medidas urgentes se suman al Plan Financiero Especial de la Junta. En lo que aprueba hoy el Consejo de Ministros son dos medidas que ya están incorporadas en este plan de 145 millones extra de euros que va a recibir el sector como consecuencia de esta situación excepcional. El gobierno pide a todos, lo escuchábamos antes, evitar el gasto de agua, pero en Puente Domingo Flores, en El Bierzo, la sequía ya afecta al abastecimiento. Y afecta porque la ausencia de lluvias ha subido el nivel de arsénico del agua y no lo pueden beber directamente del grifo. Desde hace días un camión abastece a los vecinos. Desde hace 15 días los vecinos de Puente de Domingo Flores no pueden abrir el grifo de sus casas o al menos no para consumir el agua, debido a los altos niveles de arsénico en el caudal. El Ayuntamiento ya trabaja con la Confederación del Niño Sil para buscar una solución a este problema. Y estamos acelerando con Confederación la autorización para un bombeo de agua desde el río Cabrera, que si la mezclamos con la que viene de la traída, pues el nivel freático del agua bajaría y los niveles de arsénico ya serían los permitidos. Mientras tanto, los 900 vecinos del municipio satisfacen sus necesidades con el agua de las garrafas que reparte el camión municipal o recurriendo a los manantiales de agua natural. Vivir sin agua en el grifo, pues un poco complicadillo, yo creo que un poco complicado porque hay que estar con las garrafas continuamente. Bueno, pues se vive muy mal, aunque aquí con las fuentes que tenemos suponemos que están totalmente controladas con eso, pues nos podemos ir defendiendo, ¿no? Pues muy malo, menos mal que hay una fuente ahí arriba y vamos por ella también, hay que arriba para que no está buena. Bueno, para lavar los platos utilizamos de la traída, pero para cocinar de esta y para beber de la garrafa. Cada semana el Ayuntamiento repite los análisis, de momento sin éxito, así que los vecinos tendrán que acostumbrarse al reparto que se realiza los lunes, miércoles y viernes. Movilizar 400 millones de euros de inversión privada y generar 8.000 empleos, esa es la meta que se ha marcado el Plan Regional de Crecimiento Innovador hasta 2020. Las empresas familiares de Castilla y León se han sumado hoy a este proyecto, Herrera les ha agradecido su arraigo y les ha animado a innovar acogiéndose a este plan que les facilita la financiación. A través de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones que gestionará Sodical, la Junta de Castilla y León ponía a disposición de las empresas 75 millones de euros, 50 ya este mismo año. Préstamo a través de participaciones temporales en su capital, en condiciones ventajosas y con cuantías que van de los 200.000 euros a los 5 millones. Puede generar una inversión inducida en esta línea de modernización, de competitividad y de crecimiento de cerca de 400 millones de euros. La empresa familiar se encargará de seleccionar 150 pymes con los mejores perfiles. Si somos capaces de ganar tamaño y superar el problema inherente a una masa crítica incómoda, también seremos capaces de generar más empleo. Herrera destacaba el arraigo de estas sociedades para apostar por sus proyectos. Confiamos en vosotros, confiamos en vosotros y lo hemos hecho en momentos de dificultad económica, pero también porque os conocemos, porque conocemos vuestro arraigo, vuestra capacidad de sacrificio, de permanencia. Se atenderán las necesidades financieras de las pymes hasta 3.000 empleados que estén acometiendo transformación de sus sistemas productivos a través de tecnologías 4.0, que apuesten por la FP Dual o que quieran crecer saliendo al exterior. Aquí se comparten ideas, experiencias y probablemente salgan nuevos proyectos. Fundamental para crecer, no dejar de asumir riesgos. Ofrecer algo distinto a lo que ofrecen las empresas del sector al que pertenezcas, confianza. Y el ecosistema colaborativo que llamo yo, entender qué parte en el ecosistema cubres tú y con quién te tienes que relacionar para potenciar esas capacidades. Dedicarte más a lo que haces, es ser más especialista en lo que haces, no hacer cosas distintas, pero lo que haces es hacerlo mejor. Empresas con solera que siguen apostando por la innovación. Estén al tanto de las nuevas tecnologías, de la robótica, de la digitalización, de las automatizaciones, todo esto, se necesita ahora personas muy preparadas. Estar muy al pie del cañón siempre y según vienen los tiempos a adaptarse, esto es muy importante. Un compromiso fuerte de las nuevas generaciones para seguir asumiendo retos. Que ahora el mundo está cambiando de manera muy rápida y una de dos o te adaptas o al final no triunfas. Y aprovechar también los nuevos mercados como África. Un continente que va a crecer más que ningún otro en términos económicos y sobre todo en términos de población. En muy pocos años va a duplicar la población. Margallo defiende además a España como plataforma para exportar energía. El tiempo avanza y las negociaciones en Nissan siguen estancadas. Empresa y comité se culpan mutuamente de la falta de avances. Hoy ha habido un último intento. El comité acepta entrar en el convenio de Renault, pero no en los términos que les proponen. La empresa por su parte rechaza negociar las cuestiones que les plantean los trabajadores y recuerda que el plazo expira el miércoles. El lunes se van a volver a reunir. También hay convocada una asamblea de los trabajadores. Y el martes el comité se reunirá con la consejera Pilar Dela. Si por un lado empezamos tarde a negociar, quieren que dejemos de negociar pronto y por otro lado te van poniendo líneas rojas e impedimentos, evidentemente pensamos que no vamos a llegar a tiempo al día 14. El consejero de Empleo ha inaugurado en Burgos la XXVI edición del Congreso Nacional de Empresas de Formación. La Junta dedica este año 86 millones de euros a la formación de trabajadoras. Fernández Carriedo ha destacado que el reto es el aprendizaje en perfiles como la impresión en 3D o el Internet de las Cosas para la industria 4.0. Tenemos que reorientar la cualificación que hoy hacemos, que a lo mejor es más generalista, muy centrada en aspectos más administrativos, de conocimiento de ofimática, etc., hacia esas demandas que la industria tiene y, por tanto, la cualificación del futuro tiene que ser, primero, dentro de las empresas en mayor medida, muy centrada en esta demanda de las empresas y, además, también muy centrada en estas nuevas tecnologías. Ha sido un litigio de años, pero hoy el medallón de Franco en la Plaza Mayor de Salamanca ha pasado definitivamente a la historia. La efigie dedicada al dictador ha sido retirada bajo la supervisión de la Comisión de Patrimonio y en medio de una enorme expectación. Pasaban pocos minutos de las 3 de la tarde cuando el medallón de Franco era retirado definitivamente de la Plaza Mayor de Salamanca en medio de los aplausos de las personas que habían aguardado durante la mañana que se produjera esta escena. El medallón había sido extraído en bloque de la enjuta en unos trabajos que comenzaban a primera hora de la mañana y bajo supervisión de los técnicos de Patrimonio. Es el fin de una batalla que Izquierda Unida llevó a los tribunales y que finalmente concluyó con el dictamen de Patrimonio, señalando que no había ningún motivo para no aplicar la ley de la memoria histórica a esta efigie. Era poner sobre el espejo a los demócratas, a quienes alegan y aluden, sin sonrojarse lo más mínimo, a cuestiones imposibles e inconcebibles en el entorno europeo. Poner en la encrucijada a las administraciones sobre una cuestión tan básica en un Estado de Derecho como es el cumplimiento de la ley. En los corrillos y en medio de la presencia de medios de todo el país, también algunas personas contrarias a la retirada, aunque no todos quieren hablar a cámara. Con Franco teníamos la mayor naviera de España, del mundo, la teníamos con Franco. Los pantanos, los otros, yo qué sé, de todo. El medallón fue colocado en 1937, 80 años después pasa a ser historia. Pleno Extraordinario esta tarde en el Ayuntamiento de Salamanca para debatir sobre las concesiones de las guarderías municipales. El alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado que es falso que adquiriese compromiso alguno para facilitar este servicio público a una determinada persona o empresa. A la oposición no le han convencido sus explicaciones. Ni se reunió con Ignacio González nunca para hablar de la concesión de las guarderías, ni jamás esbozó compromiso alguno sobre su concesión a la empresa Mis Pollitos. Mañueco desmonta las afirmaciones de González recogidas en una grabación. Es falso que tenga o haya adquirido compromiso alguno con ninguna persona o empresa para la concesión de cualquier servicio público. La oposición no ha considerado suficientes las explicaciones y ve muchas dudas. Yo no hubiera puesto en duda la credibilidad del alcalde, pero como lo ha hecho, como le ha dado la gana y no como exige las circunstancias, desde luego le tengo que poner en cuestión su credibilidad. Si el señor González no tenía razones para perjudicarle, ¿quién o persona podría tener interés en dañarle dentro de su partido? El alcalde no puede permitir que su nombre aparezca al lado de presuntos delincuentes. Dudas que parten de una conversación grabada entre González y su hermano, a la que el PP no otorga credibilidad alguna. No inducen a otorgar credibilidad a la conversación. Permítanme que le denomine chisme. Que un primero y un segundo hablan de lo que dijo una tercera, sobre lo que le había dicho una cuarta, que a su vez le había dicho un quinto. En todo caso, el proceso de concesión de las guarderías está aún abierto. La empresa a la que hace referencia la grabación no se ha presentado ni siquiera al concurso. El PP de Ávila inicia una nueva etapa bajo la presidencia del recién nombrado presidente provincial, Carlos García, elegido con el 95% de los votos. En el Congreso, que se está celebrando hasta ahora, se ha renovado también la estructura interna del partido. Con el undécimo Congreso del Partido Popular de Ávila se inicia el proyecto de Carlos García. Ha sido elegido presidente tras ganar ampliamente las primarias celebradas hace unas semanas y encontrar el respaldo de los compromisarios esta tarde. Asegura que es una etapa nueva de renovación de caras y con cambios en la estructura, ya que se crea, por ejemplo, la figura de una coordinación general para estar, dicen, más cerca de los ciudadanos y de los afiliados. Vengo y me presento aquí ante vosotros sin triunfalismos, sin rencores, con la mano tendida para que este proyecto, vuestro proyecto, sea una realidad para labrar un partido de unidad, de cohesión democrática, que es lo que quieren los afiliados, y estoy convencido que es lo que quieren todos y cada uno de los saulenses. Hace 30 años que el Partido Popular ganó sus primeras elecciones autonómicas en Castilla y León. Fue el 10 de junio de 1987. No ha dejado de hacerlo desde entonces. El suyo es un caso, digamos, atípico en el mapa autonómico, donde ni siquiera el PSOE andaluz ha ganado ininterrumpidamente todas las convocatorias. Así, como van a ver, lo explican dos profesores de ciencia política. En el caso de Castilla y León, yo creo que es único en España, en el sentido de que es un partido que lleva 30 años ininterrumpidamente ganando elecciones. Las primeras, las de 1987, ganó por la mínima el Partido Socialista, entonces partido de gobierno en Castilla y León. En aquella victoria influyeron dos circunstancias. La compleja situación política que vivió la comunidad con la dimisión de Demetrio Madrid. Con el destreo de Andaluz estará Castilla. Además, Alianza Popular tenía un líder en aquel momento joven, carismático, que era José María Aznar. Alianza Popular y CDS aglutinaron en esas elecciones el voto de centro-derecha, que había sido el mayoritario en la comunidad durante la transición. El hoy Partido Popular inició así su despegue. Y yo creo que ha seguido votando al Partido Popular porque la gente de clases medias y medias bajas, digamos, funcionarios, pequeños propietarios, etc., les va bien. Se asocia literalmente Castilla y León con Partido Popular. Son los garantes de la región en ese sentido. Y tanto Lucas como Herrera, como anteriormente Posadas, son líderes que se asocian al territorio. La gráfica de victorias populares ininterrumpida desde entonces y con claras mayorías absolutas. La de 1995 con el 52% de los votos y en 2011 rompiendo su propio techo con 53 procuradores. No hay otro gobierno autonómico salvo el del Partido Socialista andaluz, tan longevo. La existencia de núcleos rurales y de poblaciones pequeñas favorece al Partido Socialista, mientras que en Castilla y León favorece al Partido Popular. Así aseguran, ha sido hasta ahora, pero puede dejar de serlo. Dependerá mucho del cambio de líder. También de los movimientos demográficos en favor de las ciudades y del papel de los nuevos partidos. Y lo que pasa en Madrid tiene inmediata repercusión. Las urnas lo dirán en 2019. Teresa May gobernará con los unionistas de Irlanda. Así lo ha anunciado ante la prensa después de pedir permiso a la reina para formar gobierno. Desde el Uster solo confirman que van a negociar. En cualquier caso, el Brexit sigue adelante y las conversaciones comenzarán en 10 días. Teresa May mira hacia Irlanda y toca la puerta de sus aliados, los unionistas. Seremos capaces de trabajar juntos por el bien de todo el Reino Unido, ha dicho May ante la prensa. Aunque desde Irlanda solo han confirmado que en breve iniciarán los contactos. Teresa May tiene 318 escaños en la Cámara de los Comunes, frente a los 261 de Corbyn, 35 de los independentistas escoceses y 12 de los liberales demócratas. Si logra sumar los 10 de los unionistas, habrá conseguido la mayoría absoluta, aunque solo ha logrado un 2% más de votos que su rival. Si no logra sumar apoyos, los laboristas esperan su turno para intentarlo también, aunque lo tienen muy difícil. Estamos preparados para hacer todo lo que podamos para poner en marcha nuestro programa. Y en el horizonte, uno de los primeros retos en el calendario es la negociación del Brexit. El inicio de las negociaciones del Brexit estaba previsto para el 19 de junio y parece que esa fecha, como hemos escuchado, se mantiene. Desde Bruselas advierten que aunque empezaran más tarde las negociaciones, igualmente en 2019 se producirá la salida del Reino Unido. Espero que no experimentemos un retraso en la conclusión de las negociaciones, en las que primero tenemos que acordar el divorcio y el modo de salida. Sea cual sea el gobierno que surja, será un interlocutor legítimo para Francia y en el marco europeo para hablar de las condiciones del Brexit. Hay una posición unitaria de los 27, eso es importante porque no siempre es fácil, pero hay una posición unitaria y lo que queremos es tener un interlocutor con quien hablar. Y en España, Carles Puigdemont ha dado un nuevo paso en sus intenciones independentistas al dar a conocer la fecha y también la pregunta del referéndum catalán. Arropado por los suyos, el presidente de la Generalitat ha anunciado que será el 1 de octubre cuando se plantea a los ciudadanos si quieren que Cataluña sea una república independiente. De momento, eso sí, no hay convocatoria oficial para evitar que la justicia pueda actuar en contra. Se acabó el misterio. El independentismo catalán ya tiene fecha para su referéndum. El diumenge, dia 1 d'octubre. Y también pregunta. ¿Voleu que Cataluña sea un Estado independent en forma de república? Las únicas posibles respuestas, sí o no. Y la respuesta que adonin als nostres conciutadans en forma de sí o de no serà un mandat que aquest govern es compromet a aplicar. Arropado por su gobierno y por diputados de Junts pel Sí y la CUP, Carles Puigdemont ha dejado el discurso más duro a su número 2. Un Oriol Junqueras para quien el Estado español... Violenta els drets democràtics fonamentals. Derechos democràticos en Cataluña en peligro, entre otras acusaciones, en un acto donde no se ha afirmado nada para evitar así cualquier recurso judicial en contra. La respuesta del resto de partidos... Que pongan fin a toda esta pesadilla, que acaben con la división interna, que convoquen unas elecciones autonómicas. Una etapa más en el camino a ninguna parte en el que nos han metido la mayoría independentista. Estamos únicas y exclusivamente frente a unos farsantes. Creo que todas las consultas son legítimas, pero dudo mucho que a esto le puedan llamar referéndum. Tampoco la izquierda de Ada Colau a día de hoy apoya este referéndum independentista. Y el gobierno recuerda a Puigdemont que tiene que cumplir la ley. El portavoz decía tras el Consejo de Ministros que el anuncio es la escenificación de la soledad de los secesionistas que han fracasado en su búsqueda de aliados. Íñigo Méndez de Vigo, además, ha advertido que el gobierno no lo va a permitir. El gobierno de España quiere recordar al señor Puigdemont, a su gobierno y al conjunto de las instituciones de Cataluña, su obligación de cumplir la ley, de proteger los derechos de todos, insisto, de todos los ciudadanos de Cataluña, y de preservar la neutralidad de los funcionarios catalanes que cumplen con su obligación día a día y que no tienen por qué verse forzados a asumir la responsabilidad en la que otros incurren manteniendo un desafío al Estado de Derecho. Y en Segovia, Íñigo Urcullu ha clausurado el ciclo de valores y sociedad centrado en la Unión Europea. En la recepción institucional en el Ayuntamiento segoviano, donde ha sido recibido por la alcaldesa Clara Luquero, Urcullu ha hablado de la pregunta del referéndum catalán. Ha asegurado que el País Vasco y Cataluña son dos pueblos con sus realidades bien diferenciadas, al igual que su sistema institucional y su autogobierno. Eso sí, ambas, dice, tienen vocación política de conformarse como naciones. Y ha indicado que el presidente Puigdemont sí tiene voluntad de seguir un diálogo con el gobierno de España. Y yo me referiré a lo que sea la vía vasca, respetando lo que en Cataluña se pueda seguir y también, bueno, de alguna manera intentando que la política se conduzca en base al diálogo y en la búsqueda de acuerdos. El Consejo de Ministros ha acordado hoy conceder la medalla del mérito civil a título póstumo a Ignacio Echeverría. Así como están viendo, le rendían ayer homenaje a los vecinos de Las Rozas, al que se ha convertido en el héroe del monopatín. Alrededor de 2.000 personas se reunían para reconocer la valentía de este joven que perdió la vida intentando auxiliar a una mujer en el último atentado de Londres. Mañana, sábado, está previsto que se repatrie su cuerpo a España. En Olvega, en Soria, esta mañana han encontrado el cadáver de un hombre dentro de un saco de dormir. El cuerpo podría llevar meses en ese paraje natural. Eran las 10 menos 5 de la noche de ayer cuando un vecino de Olvega encontraba el cadáver de un hombre dentro de un saco de dormir que desprendía además un fuerte olor a descomposición. Posteriormente, la Guardia Civil se desplazaba hasta este paraje conocido como Camino de la Mina Petra, donde encontraban junto al cuerpo sin vida varios enseres personales y su documentación. En principio, se trata de un vecino de Alcorcón de 61 años de edad en el que no se observan signos de violencia. Aunque solo cuando se realice la autopsia y las pruebas de ADN se podrá determinar la identidad y la causa exacta del fallecimiento. Seguramente muchos de ustedes ya han sintonizado nuestro nuevo canal en alta definición. Es una nueva apuesta en la modernización tecnológica de esta casa que proporciona a nuestros espectadores una gran calidad de imagen en buena parte de nuestra programación. Todo un hito en la historia de Castilla y León Televisión del que hoy hemos hablado con nuestro director general, Eduardo Álvarez. Muchas cosas han cambiado desde que en marzo de 2009 comenzó nuestra andadura. Primero fue la emisión en TDT, luego el paso al formato panorámico de 16 novenos y ahora llega la alta definición. Es un salto de calidad cuantitativo y por supuesto también cualitativo que pone a Castilla y León Televisión a la vanguardia también del resto de ofertas televisivas que existen en estos momentos en España. Ha sido un proceso técnicamente complejo por la orografía de nuestra comunidad pero para Radio Televisión Castilla y León se trataba ya de una exigencia de mercado. La gente ya tiene unos parámetros y unas exigencias de calidad en lo que a la televisión se refiere que están totalmente consolidadas y Castilla y León Televisión no podía quedarse fuera. El siguiente reto de esta casa pasa por insistir en las nuevas formas de transmisión, nuestra ventana a través de la red. Eso que ha sido una siembra de muchos años, seguramente ahora en el corto-medio plazo requiera de un impulso por parte de Castilla y León Televisión. Nuestro canal de YouTube suma ya más de 110 millones de visitas. Una buena pista para saber por dónde va el futuro de la televisión. 1.250 ovejas han tomado esta tarde las calles de la capital soriana para reivindicar un oficio que se encuentra en peligro de extinción, el de la trasumancia. Actualmente solo dos ganaderos en la provincia mantienen una actividad que en su día significó el sustento de toda la comarca de tierras altas. Por eso hoy inician este viaje que se va a prolongar hasta el próximo domingo y que permitirá acompañar a las verdaderas protagonistas durante 30 kilómetros hasta la localidad de Los Campos. A esta hora se están entregando en Valladolid los premios Gran Medalla de Oro que 11 bodegas de Castilla y León obtuvieron en la última edición del concurso mundial de Bruselas. Algunos de esos vinos son Aldeasoña 2010, Alfredo Santa María 2013, Arzuaga Reserva Especial 2011 e Illera Verdejo Vendimia Nocturna. En total 29 vinos españoles consiguieron este máximo galardón. El último certamen se celebró recientemente en Valladolid y acogió la visita de grandes críticos vitivinícolas. No es frecuente encontrar una bodega en el sur de Tierra de Campos. Sin embargo, la familia Rodríguez León ha apostado por recuperar una alquería castellana del siglo XVII. Lo que estamos intentando es recuperar toda esta zona que es muy buena para el viñedo. Las plantas que, las variedades que hemos elegido se están adaptando fenomenal al terroir. Ahora cuidan con Mimo 25 hectáreas de viñedo de diferentes variedades como tinta de toro o tempranillo, aunque también variedades francesas como el Chirac. Da unas características afrutadas muy típicas de las variedades estas que estamos, por las que hemos apostado y el Chirac es muy expresivo, es muy mineral. Una peculiaridad que les ha ayudado a conseguir una gran medalla de oro en el concurso mundial de Bruselas con el vino Santo Chirac. Hemos tenido cinco medallas, creo que somos la bodega más laureada de Castilla y León. Tenemos un gran oro, tenemos un gran oro en nuestro Chirac 2014 y luego las platas. De su bodega salen al año 65.000 botellas de diferentes marcas, algunas de toro donde también tienen viñedo. Ahora esperan ser reconocidos como pago, una distinción para los vinos que no se acogen a una denominación de origen. Con satisfacción por haber mantenido el legado de su padre, ha recibido hoy Alberto López Duque, hijo de Cándido, la noticia de que ha sido propuesto para recibir la medalla de oro al mérito del trabajo. En el año 1977 asumió la dirección del Mesón de Cándido y desde el año 2003 rinde homenaje a su padre con la fundación que lleva su nombre. Para la concesión de la medalla de oro se ha valorado de él su permanente compromiso con Segovia y también con el turismo de la ciudad. Significa el premio a una dedicación de mi vida aquí, bajo las milenarias piedras de este acueducto de Nuevo Roma, al servicio del turismo español, al servicio de este mesón que nos dejó mi padre Cándido, mi madre Patro. Lo hemos conservado. Es hora de acercarnos al cine, es viernes y eso significa que llegan los estrenos, entre ellos la última de Tom Cruise. Es el debut de Ewan McGregor como director, pero no solo eso, porque es el protagonista de este drama. Seymour Lebov tiene la soñada vida perfecta, pero un acto de su hija adolescente cambiará el rumbo de su destino y de sus valores. ¿Dónde está? ¡Hala! Habrá valido una pasta. Las risas llegan con el increíble... ¡Tan calzoncillos! Jorge y Berto son dos niños con mucha imaginación y bastante traviesos. Una de sus trastadas les lleva a dar vida a un peculiar superhéroe. Su mayor problema. ¡Largo de aquí, monstruo! ¿Conoció a mi hija mayor? Años 50. Provenza, francesa. Gabriel es una mujer amante de la libertad, pero es obligada a casarse y a ser una mujer respetable. La vida le llevará a conocer a André, quien se convertirá en su verdadero amor. Es Amanet, una princesa egipcia cargada de rencor. Ahora ha despertado y Nick Morton, protagonizado por Tom Cruise, tendrá que enfrentarse a ella para terminar con el terror. Bienvenido a un nuevo mundo de dioses y monstruos. La he visto. Es real. Le presento a la princesa. Y llega el momento de despedirnos y lo vamos a hacer con el Festival Indie más madrugador del verano y que a estas horas justo sube el telón. 20 grupos participan este año en Palencia Sonora. Se espera llegar a los 3.000 asistentes en esta edición. En el Parque del Sotillo, en Palencia, está ya María Ramos. María, ¿suena ya la música por allí? Buenas tardes. Ahora mismo escuchan Sinova, un grupo vasco de rock alternativo que el año pasado triunfó en el Sonorama, otra de las grandes citas musicales de Castilla y León, y que hoy ha sido el encargado de inaugurar esta decimocuarta edición del Palencia Sonora. Hasta el domingo pasarán por este escenario y otros repartidos en el centro de la ciudad, 23 bandas de música. El plato fuerte de esta noche será Quique González, que visita por primera vez Palencia, y el grupo barcedonés Sidoní. Mañana estarán Fuel Pandango y el dúo francés Rinoseros. Este festival es de Palencia Sonora y inaugura la temporada musical del verano. La organización espera llegar a los 3.000 participantes. Los 3.000 participantes. Gracias por ver el video.